Tomás, te tengo que preguntar urgentemente, porque han salido varias informaciones por las que no te he preguntado, sobre Alaba. ¿Cuál es la situación? Por ahí hay gente que dice, está bien. Otra gente, no, no, está acabado. Otra gente que dice, bueno, está más o menos. Tomás, refrescanos un poco cómo está el tema de Alaba, porque algunos, he leído yo lo último, perdona que te interrumpa, que no es capaz de entrenar dos días seguidos sin que le duela. No sé, dime qué información tienes, porfa. Te lo digo, estaba escribiendo un artículo de Alaba, que acabo de terminar, y me han dicho, antes por la mañana, una de la mañana, antes el de, ha hablado por el cubo, el primero de Alaba, y acabo de terminar el tema de Alaba, que también lo había hablado ayer y hoy. Alaba, dice, vamos a ver, él se rompe el 17 de diciembre, ¿de acuerdo? El año pasado. Dice, esperaba jugar el diciembre de este año, o sea, un año, ¿vale? ¿Qué pasa? Se rompe la línea izquierda, el cruzado anterior, pero se rompe también el menisco, que lo tiene muy desgastado, es tan pequeño de jugar, y también tiene el cartílago que roza el menisco, muy desgastado. Entonces, lo opera, ¿vale? Y dice, cuando vuelvo, a partir de, en marzo, abril, empieza a correr, a tocar el balón, me duele, me duele. Vamos a hacer, mira, el cartílago, vamos a abrir otra vez, el mayo le abren, para hacer la limpieza, le vamos a regenerar la medida posible, el cartílago y limpiar todo para que no te duela. Le limpian todo, ahí estoy, estamos hablando de mayo, estamos hablando hace cuatro meses, mayo, julio, julio, cinco meses. Vale, dice, dice, ahora ya, no tenemos tiempo, ya, y siempre no, dice, ¿qué pasa? Pues esperaba que estuviera en diciembre, por lo cual nos pichamos en un central, y ahora, que el hecho de que Alaba no esté en diciembre, y que Caracas haya roto, por eso digo que van a tener que ir al mercado, porque eso es. No tiene dos, a lo que te voy por Alaba. Dice, mira, los médicos dicen, ese es un reto para ellos, están trabajando con el entera, cuando entera dos días seguidos, y fuerza, le duele un poquito, para competir, quieren quitarle el dolor. Claro, poco a poco. Están los redactadores, los fisioterapeutas, los médicos dicen, está cumpliendo los plazos, vamos bien, no tenemos plazo de tiempo, ya le hemos quitado el tiempo. Ya. Yo le digo, puede jugar en enero o febrero, puede empezar a jugar, puede jugar en enero. ¿Sabes? Dice, ya el tiempo no importa, el asunto es que vuelva bien. Claro, claro, ahí está, que no se rompa otra vez. Claro, dice, por supuesto, dice, tiene 32, 73, por supuesto que el cartílago, todos los cartílago de todos los jugadores están desgastados. Él tiene mucho más, no tiene el cartílago de los 25 años. Por supuesto, si ahora mismo se cura bien, sale bien, pues ¿qué pasa? Pues cuando le pasa a Ramos, puedes jugar dos años, quizás tres, no más. Porque ya tu cuerpo no da para más que tienes 33, ¿entiendes? Ya. Dice, pero si se recupera y tiene un año más, en dos años más, puede jugar, sobre todo uno. Dice, pero no, claro, si el asunto es que se recupera bien y que no le duela. Claro, hay muchos jugadores que juegan con dolor, ¿eh? Ya. Sí, sí, que a lo mejor no se les va nunca el dolor y ellos siguen adelante. Sí. Claro, una cosa es que te duela que no puedas y que te afecta que no juegues bien. La cosa es que te duela un poco. Muchos jugadores juegan con dolor, muchos. Ya. Como dicen los doctores, mira, guardo siempre el doctor Villalonda, el tío, bueno, dice, mira, el deporte de competición, el profesional, es la antisalud. Ya. Te preparan para competir, no es saludar. No es saludar, sí, no es deporte por salud, es para competir. Mira, a ver, a ver si puedes jugar hoy y mañana y pasado para ganar, como sea. Como sea. Es la antisalud. Efectivamente. Bueno, claro, otra cosa es que digas, si me duele cuando compita contra el Bayern, me va a doler mucho más y no voy a poder. Claro, claro. Ese es el tema. Pero los doctores se han planteado, dice, y los doctores, el oficio, el reto es que vuelva a jugar aquí y a buen nivel, ¿sabes? Se han planteado, dice, y dicen ellos que estos agoneros, que otra vez el antisaludismo, va, renta, va. Ya, lo de siempre. En San Juan, o sea, que por supuesto no es una lesión formada porque tiene que gastar el cartillo y también va a afectar el penisco, lo tiene todo. Dicho eso, tú sabes que estos agoneros son los que odian al Madrid y que quieren que sus deseos se ocupan en realidad, ¿sabes, no? Ya, ya, ya. La botella está llena de leche, pero ya la vacía, porque come blanca la vacía. Claro.